Hola amigos de Golden Star Radio, nosotros somos Mitre y vamos a platicarles un poquito de nuestro álbum de El Callejón del Beso y de nuestro video A Morir Nacemos ¿Qué podemos esperar en este disco, El Callejón del Beso? Se pueden esperar una mezcla de muchas emociones que están llevadas a cabo con diferentes elementos tanto sónicos como de visuales porque eso es lo que tratamos de hacer cuando diseñamos El Callejón del Beso es un álbum conceptual que explora el amor a través de las diferentes leyendas o tradiciones mexicanas entonces se pueden encontrar diferentes alusiones a historias que ya conocían pero que de cierta manera a lo mejor no recordaban o es una nueva versión, es obviamente nuestra versión como jóvenes que tratamos de cierta manera desempolvar y recrear nuestra versión de estas historias y contarlas muy a nuestro mundo, el monómetro ¿Cómo nace el sencillo Pa Morir Nacemos? Pa Morir Nacemos nace de la necesidad que teníamos tanto Andy como yo de reflejar en una canción la alegría que tenemos los mexicanos por el baile pero ese baile que se hacía antes en la época de los danzones que era elegante y a la vez te seducía y también queríamos hacerle una canción en la que rindiéramos homenaje a varias leyendas musicales y del arte como Juan Gabriel, Tintán, María Félix, Frida y la verdad es que el video está espectacular ya queremos que lo vean porque refleja todo esto que les estamos platicando sabemos que su concepto fue del agrado del divo de Juárez si se hubiera podido concretar una colaboración musical ¿de qué se hubiera tratado el tema? Uy, pues nosotros siempre decimos que la música te va llevando a través del camino ¿no? cuando estás tanto en la creación de una canción o en la creación de una melodía entonces podemos tener obviamente como ideas a lo mejor hubiera estado muy padre también retomar una leyenda que hubiera estado padre con él hacer a lo mejor con la de la de la Malinche o hacer, no sé, algún concepto pero en realidad yo creo que se hubiera dado en ese entonces hubiera sido algo más orgánico verlo con él y hubiera estado muy cool Si hoy grabaran un remix de un tema ¿con quién y por qué sería? Pues la verdad tendría que ser para que fuera un remix alguna de nuestras cumbias sería muy interesante y no estamos casados a que sea con alguien en particular siempre estamos abiertos a colaborar y estaría increíble escuchar por ahí un remix de Los Santos del Amor o de Pamorín Hacemos para poner a toda la gente de los santos y de las fiestas a bailar Muchas gracias Gracias a ustedes Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Mitre y queremos invitarlos a ver nuestro nuevo video Pamorín Hacemos ¡Gracias! ¡Gracias!